Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En esta lección vamos a revisar cómo podemos acceder a nuestra aplicación de WhatsApp en nuestro computador. Como primer paso, en nuestros celulares ingresamos a nuestra aplicación, vamos a dar clic en los tres puntos que aparecen al lado de la lupa, damos clic en vincular un dispositivo. Ahora en tu navegador vas a escribir WhatsApp web, damos clic en el primer enlace y nos va a aparecer un código QR. Para no repetir este proceso de escanear el código QR, muy sencillo, vamos a dejar activa la casilla de mantener sesión activa. En el caso de que no queramos que nuestra sesión permanezca activa, la dejamos desmarcada. Ahora en nuestros celulares vamos a tener el escáner de QR. Las cuatro esquinas van a estar enfocadas en esta imagen de nuestro computador y de esta manera ya hemos ingresado a nuestra aplicación desde nuestro computador. Recomendaciones, tener en cuenta que tu celular esté con buena carga, que los dos dispositivos estén conectados a internet y no tener abierta tu sesión en la aplicación de WhatsApp si es que la tienes descargada en tu escritorio, ya que vas a poder utilizarla en el navegador o en esa aplicación descargada. Vamos a encontrar esta interfaz. Aquí tú vas a poder enviar archivos, descargar archivos, enviar mensajes, interactuar con tus grupos, pero no podemos realizar llamadas o videollamadas. Una recomendación para tus grupos es tenerlos fijados. Aquí tengo un grupo. Damos clic derecho y seleccionamos fijar chat. WhatsApp te permite fijar hasta tres chats. La ventaja de los chats fijados es que tú vas a poder mirar esas conversaciones de primeras y si te llegan otros mensajes van a aparecer debajo de los chats fijados. Cuando entramos a un grupo o a un chat vamos a tener estas opciones. Los emojis, un clic para agregar archivos y el micrófono para enviar audios. Vamos a dar clic en el icono de archivos. Aquí podemos agregar fotos y videos para activar la cámara, agregar documentos y contactos. Si tenemos imágenes o documentos en nuestro chat y los deseamos descargar a nuestro computador, vamos a ubicar, en este caso tengo una imagen, damos clic en esta flecha que apunta hacia abajo y seleccionamos descargar. Aquí podemos observar que tenemos las mismas opciones que nuestro celular. Para la información del mensaje, responder a este. Como es un archivo lo podemos descargar, podemos reenviar este mensaje, destacarlo o eliminar. En la parte superior izquierda vamos a encontrar este icono para ver los estados, si queremos iniciar nuevas conversaciones y los tres puntos donde podemos crear un nuevo grupo, revisar nuestro perfil, mirar mensajes archivados, destacados, opciones de configuración y si queremos cerrar la sesión de WhatsApp web tenemos esta opción. WhatsApp nos da la posibilidad de tener nuestro propio blog de notas. Esto es una gran ayuda ya que en este chat vas a poder tener los borradores de tus mensajes u otro tipo de archivos y con este tip damos finalización a esta lección. Esperamos haya sido de tu agrado y si aún no has usado WhatsApp web te invitamos a abrirla en tu navegador. Hasta la próxima.